Esta mañana estoy saliendo justo a la hora, a las 6 y 20 a mi trabajo y justo en el camino veo, en la media vía veo echado un animal y me bajo a ver qué era. Era una vaca que estaba casi cubierta con un plástico, bien amañatada. Y gracias por tomarse el tiempo de venir a participar en este primer programa de arte. Esperemos que todos ustedes también puedan expresar lo que ustedes, el conocimiento y el talento que tienen. Hay bastante creatividad aquí y los que ganaron premios merecían. Bueno, el Departamento de Obras Públicas está ahorita remodelando lo que es la plazoleta del Salón del Pueblo. Como a la vista el hormigón que ya estaba, llegó a su vida útil, entonces el alcalde decidió remodelar la parte de la plaza de aquí, del Salón del Pueblo. Mi actividad generalmente es legado a la música, cualquier acto cultural dentro y fuera del cantón, en agrupaciones musicales y... Mi inclinación a la música nace desde muy pequeño, con un gusto y una apreciación hacia la banda de Giron. En el chorro del Carmen, que es el punto este. Le ofrecí una truchita frita, no sé si le gustaría. Solo le cojo, la lavamos bien y de ahí le aliño con salsita y le dejo que amanezca con salado y nada más. No pongo aliños, nada. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a inaugurar un nuevo equipo biomédico, cuyo objetivo principal es ayudar a todas las personas que requieren atención médica, aliviar sus dolencias y de alguna manera sanar sus penas. Bueno, el equipamiento que ha logrado el Hospital Aida León de Rodríguez Lara cuesta cerca de 27 mil dólares. Consiste en tres partes, que es la cama quirúrgica, la sielítica y obviamente el electrobisturí. Mientras un grupo de obreros municipales en la mañana de este jueves 9 de marzo ejecutaba trabajos en una zanja en el sector de Pambadel, se produjo un deslizamiento de tierra que enterró a uno de ellos. Los compañeros de labores de inmediato le descubrieron la cabeza y solicitaron ayuda. Sin embargo, la presión de la tierra sobre el tórax se ha perdido a la sombra de la baja de categoría del hospital. Más bien hemos podido avanzar en nuevamente recuperar los distritos de salud, de una figura de oficinas técnicas que de alguna manera generaban más burocracia, especialmente a los cantones más alejados. Ochoa pidió que la transición empiece por esclarecer temas laborales dentro de la municipalidad. Solicitó que no se firmen nuevos contratos de trabajos. Si es que vamos a beneficiar al Cantón Quirón, beneficiemos a todos los sectores que necesitan tener trabajo. Pero no nos enfaticemos o no nos enfoquemos en una sola familia. No tengamos a familias enteras trabajando dentro de la municipalidad. Nuestras actividades como alcalde serán el 14 de marzo. Bien o mal, luego ya la administración que sigue sabrá en las actividades hechas, juzgarlas para bien o para mal. A las 12 horas con 12 minutos del sábado 18 de marzo, se sintió un fuerte temblor. Según el Instituto Geofísico, fue de magnitud 6.5 a una profundidad de 63 kilómetros y se localizó en la isla Puna. Está considerado como un terremoto. Bien fuerte. Lo que yo he sentido fue demasiado fuerte. Y le avancé a coger a mi hijo así con las justas y él no quería salir, se asustó. Y si no salía a tiempo me atrapaba porque la puerta ya se me atrancó ahí, ya no pude salir por ahí. Bueno, he recibido una llamada del ingeniero Luis Mario Barzallo, en la que de parte del señor presidente de la República ha destinado recursos al Ministerio de las Públicas. Y en este primer cuatrimestre van a entrar muchas obras, en especial las que estuvieron postergadas como de emergencia que se dieron el año pasado. Para conocer los resultados, podría decir, de todos los operativos realizados en este fin de semana, más que todo que hubo bastante movimiento. Por parte del sistema integral del ECU-911, fuimos alertados por disparos de arma de fuego en las calles Arturo Sández y Leopoldo Peñerrera. Efectivamente nos constituimos en el lugar, pudimos evidenciar lo que son indicios balísticos. Nos ha causado malestar, nos hemos sentido sumamente tristes al saber que una vez más se cae el proceso de contratación de su centro de salud. El Ministerio de Salud lamentablemente justifica que el proceso de contratación se cayó. El edificio en donde funcionan la Casa del Adulto Mayor y otras entidades de carácter social de la Municipalidad de Girón se levantó en un terreno propiedad del hospital que fue dado en comodato en el año 2007 para un lapso de tiempo de 15 años. Si bien ya el comodato feneció, más bien hemos procurado generar un lapso para poder también tener el tiempo para reorganizar los servicios que está dando el municipio en este espacio. El Coliseo de Girón Esteban Lucero Álvarez, catalogado por muchos como uno de los mejores y más grandes de la provincia de la Azuay, necesita urgente mantenimiento. Sus veredas con vegetación. Las pérgolas poco a poco se caen y denotan que en mucho tiempo o quizá nunca han sido limpiadas. Bueno, comentarles lamentablemente el sismo de la semana pasada de justamente hace ocho días ha afectado a una de las viviendas de una monodora de nuestra comunidad y dejó inservible más que todo. No se ha caído, pero dejó inservible. Las paredes empezaron a moverse. En Cauquil vive María Angelita Contreras Chapa. Tiene 44 años de edad. Usa una prótesis para movilizarse. Un episodio trágico de su vida no lo recuerda porque ocurrió cuando apenas tenía nueve meses de edad en que sufrió un accidente en el fogón que su madre cocinaba los alimentos. Se quemó parte de su extremidad inferior derecha. Fue imposible salvar su pierna y la amputar. Bien, acabo de hablar con el doctor Pablo Armijos, director zonal de salud. Me indica que en la tercera semana de abril estarían subiendo el proceso de contratación. Tienen que actualizar posiblemente los precios, los materiales que se requieren para la construcción del sustento de salud. Muchas instituciones a nivel nacional hemos emprendido este acto solidario de recolectar comida, implementos de aseo, ropa, cobijas, toallas, vituallas para las personas afectadas en Alausí, que fue un desprendimiento de tierra bastante grande y se vieron, como todos sabemos, pues a nivel nacional, muchas familias afectadas, muchas familias damnificadas. Lamentablemente el Ministerio de Salud Pública nos obliga a que realicemos esos plantones para que nos pare en bola en realidad. Seis años de abandono por parte del Ministerio. No tenemos nuestro subcentro de salud, lamentablemente. Pedimos la comprensión de todos ustedes, ciudadanos. El día de hoy acabamos de reunirnos con varios representantes de los sectores productivos. Estuvieron el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional, el señor subsecretario y entre todos hicimos una socialización de las obras que están comprometidas en el marco de la emergencia. También todo lo que se tenga que realizar a fin de poder mejorar y recuperar la infraestructura vial de la cuenca Molleturo-El Empalme y también, por supuesto, de la cuenca Girón-Pasaje. ¡Gracias!